Mieve de, 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 lo que quieran decir, la nieve de manilla, y también leche, y esas cosas, esas cosas modadas, muchas, 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 en muchas fresas, en muchos, muchos pedazos, todos, tres pedazos de, 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 de vanilla, del helado de vanilla, y eso, lo, lo, presionas el botón de licuar, y así ya se parece el, el este, en tal vaso vacío, pues ponerlo, va, shhhh, y ponerle esa tapa, y así, un popote, y así, pues vomitar. ¿Ah, puedes vomitar? Sí, 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 no, 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 Rola.